Bueno, vaya así que no me esperaba este frío tan fuerte, estamos a 2 grados ahorita y la temperatura creo que va a seguir bajando con esta, creo que es la primera temporada o el primer frío invernal es lo que estaba oyendo en las noticias, bueno aquí en Arteaga, una parte de Arteaga se ve la neblina, estuvo como lloviznando y también está este frío tan fuerte, vamos a ver que nos espera más adelante. Hola amigos, bueno ahora una, bueno seré breve en este momento porque bueno si me llamó la atención una situación que bueno escapa de mis facultades, escapa de mi forma de ver o sentir las cosas, bueno hace unos momentos me llegó un aviso de Google en el que me explicaba de que una persona estaba queriendo hackear mi cuenta y bueno me llegó a la conclusión bueno de que esto pues el internet, los canales que se hacen ahí, y bueno llega un momento dado en que pueden hackearlos y es un poquito difícil recuperarlos creo yo, no sé que puede pasar, me llegó a la mente, empecé a recordar lo que le pasó al amigo el güero Chiapaneco allá en Tuzla Gutiérrez, y bueno él tenía su canal y tanto esfuerzo que le gustó mantenerlo con videos y aquí subiendo por aquí, subiendo por allá, llega un momento en que le hackean también el canal y pues se le cambiaron el nombre, ahora se llama el cuero chapado y él según me comentó bueno creo otro canal en el que en el que estaba empezando otra vez a subir videos, bueno yo en lo personal no sé si igual si llegan a hackear este canal y llega a parar a manos desconocidas pues como me ven aquí generalmente pongo estoy hablando de frente aquí con ustedes, salgo a entrevistar, salgo a platicar, incluso lo digo con ustedes directamente aquí a través del video, pero bueno si llegan a hackear este canal pues ya no va a ser así, entonces no sé qué tipo de videos van a subir aquí o qué es lo que van a decir, desconozco, de todas maneras es primera vez y creo que no, si pasa ese asunto creo que no volveré a crear otro canal, creo que ahí nada más va a quedar el rollo, entonces esperemos que no pase esta situación, de que no llegue a ese término, un tal Carlos Hack, algo así era el nombre del correo, el que estaba hackeando y lo que Google me recomienda pues es que cambie mis contraseñas de Google precisamente para que no pase esa situación, entonces si llegan a hackear mi correo electrónico y luego aparte mi canal de videos, ISMAS, entonces bueno lo voy a comunicar a través de lo que es el Twitter, ahí estoy conocido como ISMASYETE, ISMASYETE, así es, todo corrido como va, por ahí lo voy a comentar y o si no ahí en algunos de los videos, también voy a dejar mis comentarios, creo que tendría que abrir otro canal precisamente para poder escribir sobre ese canal de ISMAS, bueno si yo llego a abrir otro canal sería ISMAS y un número puede ser 10, 15, 20 o algo así, o ISMAS Hackeado, bueno puede ser ese nombre también, entonces nada más lo comento como para referencia para todos los fans que ven este canal y si les agradece su apoyo, bueno pues siempre estaremos aquí procurando hacer un buen trabajo en esto de hacer los videos y pues si ese hackeo llegara a ocurrir, bueno habrá maneras en cómo comunicarles este, crearé otro canal para comentar esa situación pero en su momento ya no, ya no estaría subiendo videos en otro canal, yo creo que este es el único, ya llevo 4 años, sería muy difícil volver a reempezar, reempezar a subir videos en otro canal, sería muy lamentable toda esa situación, pero bueno ahí nada más los hago de su conocimiento, ahorita fue un aviso que me llegó de Google, creo que tengo que cambiar mi contraseña para que no pase a más y nosotros vamos a continuar con esto, espero en un momento dado llegar a Chiapas en cualquier momento en estos días, a ver si hago alguna transmisión por allá, lo que se puede hacer, alguna entrevista o alguna participación en video en esa zona del sur de México, la República Mexicana y con una luna romántica y un sol alegre, los hackers están terriblemente imparables.